de la mañana con 43 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como lo habíamos anunciado antes de la pausa, estaremos conociendo cuál es la situación, además de la postura del alcalde de Tiquina, David Marconi. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Estamos en vivo para todo el país a través de Avia y a la reporta. Muy buenos días, señorita, y saludar a todo el país y al Departamento de la Paz y a este sector arquipránico del lago Titicaca. Buen día. Estamos en un conflicto. Se está registrando un conflicto ya hace varios días, este conflicto de Achacachi, que ha llegado también hasta la sede de gobierno una movilización. Sin embargo, hay que dar a conocer que no estarían saliendo los buses de la terminal interprovincial de la Ciudad del Alto hasta estos diferentes sectores. ¿Cuál es el perjuicio que se está registrando en este sector, tomando en cuenta la cantidad del flujo turístico que tendrían? Bueno, la gente que trajina este sector en turismo está siendo muy perjudicado los turistas extranjeros, los turistas departamentales, nacionales, internos que viajan a la Virgen de Copacabana, cruzando mi municipio en el Estrecho de Piquina. No, no conociendo, pero la gente de las comunidades y de las provincias del sector lago están siendo nomás también buscando rutas alternas llegando al lugar. Yo he partido esta mañana a las seis de la mañana y he estado llegando a las ocho y cuarto aquí al municipio porque conocemos las rutas alternas para los comunarios de esta región. Pero aquí es lamentable perjudicar a la gente de turismo que quiere conocer el lago Titicaca, que quiere conocer el mismo Achacachi, que quiere conocer las poblaciones del lago Titicaca, no conociendo estas rutas alternas, aquellos que tienen movilidades partículas, no pueden llegar. Entonces es lamentable este bloqueo injusto, no entendiendo estos dirigentes de la población de Achacachi, son jóvenes ellos, parece que no tuvieron buena educación en su juventud, no entendieron la ley municipal que el alcalde ha explicado de Achacachi en todos los medios, que tiene todo el informe completo justificado ante el Ministerio de Economías y Finanzas. Pero rogamos que eso se atienda en su localidad, que sean comprensibles. Y estas señoras que están en la ciudad de La Paz son pues señoras muy inocentes que están siendo amenazadas con la clausura de sus tiendas, que la Junta Vecinal los va a sancionar. En ese sentido, el futuro aspirante alcalde, que tiene contactos con la gente tal vez de algunos partidos de la derecha interna en Achacachi, son manipulados allá en la ciudad de La Paz. Es muy lamentable que la gente de turismo esté perjudicándose. Por estos unos cuantos compañeros que están tal vez de la mano del señor Felipe Quiste, exdirigente nacional en su edad, y es una vergüenza sumarse a estos grupos minoritarios de ese lugar que le resta a la población de Achacachi. ¿Usted cree que estos conflictos también podrían ser financiados, podrían ser promovidos por parte de la oposición? Claro que sí, hace medio año atrás estaba el señor Doria Medina en Achacachi, y el actual impulsor de este bloqueo le ha recibido con guirnaldas y con flores en la población, en la plena plaza de Achacachi, al señor Doria Medina. Y eso, desde ese momento se genera, y la situación contra el señor alcalde de Achacachi, que en realidad se están autoperjudicando. Hay normativas para sacar a un alcalde, conoce bien el Estado, conocen ustedes muy bien, porque hay una conspiración interna en Achacachi, tal vez debilitará a eso también el proceso de cambio, porque se suma el relípequiste. Sabemos bien que son compadres con el señor Doria Medina, a través de sus hijas, hijos que tiene el señor relípequiste. Pero hoy lamentablemente vemos a este señor líder nacional que se dé la vuelta en contra de la población boliviana, no solamente del sector campesino. Nosotros en el estrecho de tiquina, vivimos día a día del turismo, pero la gente que buscamos alternas, no estamos siendo perjudicados aquí. El turismo extranjero, el turismo que camina, al conocer el lago Titicaca, la isla del sol, el mismo Achacachi que van por el sector Alcoray, Mizarata, son centros turísticos que tenemos al norte de la paz, a Apolo, están siendo perjudicados todo el norte de la paz de este sector. Entonces lamentamos este bloqueo injustificado. Logramos a estas autoridades, se ablande y se dialogue. Hay normativas para destituir a un alcalde, ya vienen las fechas para el revocatorio y estas fechas se aproximan y que lo hagan por la vía legal. Entonces ahí se dirá el municipio de Tecacachi si continúa o no el señor Edgar Cristo. Usted como autoridad y como alcalde de Tiquina, tomando en cuenta que se están registrando grandes pérdidas por estas movilizaciones, estos perjuicios que no solamente se estaría llevando a cabo para la ciudad de la paz, sino también lo mencionábamos para Tiquina, para Sorata, para diferentes sectores, por la cantidad de flujo turístico. Si usted haga un llamado a que se puedan sentar y dialogar y de esta manera poder resolver el conflicto, por eso, pero por la vía pacífica. Claro, el señor Edgar, el alcalde de Tecacachi ha convocado a un diálogo, pero el cual no quieren entender. Por eso se sospecha que aquí hay una conspiración interna derecha para debilitar al alcalde y tal vez para debilitar el proceso de cambio. Pero tiene que ser inteligente el pueblo boliviano, el pueblo paseño, para entender clarito. Está ahí bien mencionado las normativas. Estos perjuicios, estos bloqueos están siendo financiados de la derecha. ¿Qué puede aguantar tres, cuatro días en la ciudad de La Paz? No teniendo casos, no teniendo un buen recurso. Pero esas señoras inocentes que están marchando alrededor de la plaza Murillo o cerca a las fiscalías de La Paz están siendo financiados. Tienen buen almuerzo, tienen buena comida, ustedes pueden ver, todos los días toman cogecola, tienen agua. ¿Quién puede financiar? Nosotros como alcaldes del área rural, nosotros mismos no podemos permanecer mucho tiempo en la ciudad. Entonces es muy lamentable que este tipo de grupos pequeños se prestenen a la derecha para hacer quedar mal el proceso de cambio, para hacer quedar mal a esta autoridad electa por un instrumento político de más, que es el de la justicia. Exactamente. Lo que se estaría buscando en estas manifestaciones, en estos conflictos, es desestabilizar al gobierno. Eso pretende, pero no van a poder. El pueblo boliviano es inteligente. Por eso reiterando, tiene ese tinte, conociendo al señor Felipe Cristi, quien ha salido con fuerza y a decir todavía en los medios de que Tecachi ya está estallando y vamos a pedir la denuncia del presidente Edo Morales. Eso es una provocación ya, una provocación de desestabilización. Esa es una vocación sin principio de respeto a un Estado multinacional como somos bolivianos. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por darnos a conocer también su punto de vista y de esta manera hacer un llamado a cada uno de estos sectores a que puedan sentarse en una mesa de diálogo, a que puedan resolver estos conflictos, pero por la vía pacífica. Y de esta manera, usted lo ha mencionado, el pueblo boliviano es inteligente, no debemos dejarnos opacar y tenemos que tomar en cuenta este proceso de cambio del gobierno del presidente del Estado, Evo Morales, en torno a cómo ha cambiado Bolivia en estos 11 años. Lo estaremos aguardando en un siguiente contacto en caso de que la información así lo requiera. Muchísimas gracias por haber estado en vivo en Avia Yala Televisión. Muchas gracias, señorita. Saludar a todo el pueblo boliviano. Vamos a tener que estar firmes las autoridades electo a la cabeza del presidente Evo Morales y no vamos a permitir que grupos minoritarios traten de debilitar los grandes desarrollos que estamos haciendo también en los municipios. Aquí el municipio de Pequina va a tener a cabo unos meses nueva imagen en el estrecho de Pequina y gracias a nuestro presidente Evo Morales estamos haciendo dos plazas nuevas y que van a representar las mejores plazas del sector lado de Ticaca. Exactamente. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Buen día. Muchas gracias, señorita.